Un gran saludo, emocionado, y como dijo mi presidente Chávez, hoy a seis meses de su partida física, desde mi corazón le envío un cálido abrazo y un mensaje de felicitación por estos seis, siete años, seis años de partida de nacimiento, pero siete años de gestación, al colectivo de Tatuí TV. Los invito a que vean su programación. Esta gente trabaja con un verdadero amor y bajo este techo de cajas de cartón de huevos, pintadas, hermosamente decoradas en este estudio. Con todo ello yo les animo para que puedan ver y participar de este hermoso proyecto de hacer una televisión distinta, ética. Felicito entonces desde mi corazón a Tatuí TV por su sexto aniversario.